El ejemplar, al toro de nombre negro metálico, un hijo de ejemplar, y al son de los aguacates, un hijo de los aguacates para ejemplar, un poco más de distancia de ejemplar, así como se va, así como se va, van ingresando los bloqueros, negro metálico se va, va despegando, va despegando, el ejemplar, al mago de mentir, se va a la carga, un lector, la coca, ahí se va, ahí se va, va a regresar, va a regresar, va a regresar, va a regresar a tu caballo, aguacate el negro metálico, los bloqueros, las cartas del Rich Conorán, para jugarse el día de hoy, en este 9 de la 10, cuidado, 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 la embestida, suéltale, buen par, madre, vamos a los silencios, una sola, una sola, Parece que si enganse, parece que si se la puse, Le pegó la corretita, pero le puso un lazo bueno Ya se había salvado Primero el serenista con un lazo chocada Un hombre toca ¡Suéltalo! 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 ¿Qué ha hecho, Eduardo? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡No tienes, Fred! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡No tienes, Fred! ¡No tienes! ¡No tienes!